Hola, ¿cómo estás? Estamos en la avenida Honorable Congreso de la Unión. Estás viendo la estación del metro Santanita de la línea 4, que se transborde con la línea 8, igual el sistema de transporte colectivo metro. Y como puedes ver, ahorita no hay salidas, solo quería mostrarte la estación desde afuera. Y te voy a enseñar la entrada. Esta es la calle de Hidalgo. Díganme, díganme, ¿qué quieres hacer? ¡Aquí! ¡Ah, sí! ¡Dios! ¿En flujo vial? Y te voy a enseñar la entrada. Aquí hay una tienda de comercio por si necesitas, está muy cerca de la salida. Esta es la salida. Está súper cerca, como puede ver. Un avión. Y los hermosos grafitis que suelen decorar las instalaciones del Netflix, las entradas por el mundo. Gracias por estar en mi canal. Como sabes, somos bastantes. Somos 1.300. Muchas gracias. Muchas, muchas gracias. No esperaba esto. Y pues vamos a meterlos al metro. Ok, este es el acceso. Esta es una de las entradas. Hay una del otro lado, también. Esta es una estación subterránea. Estación transborde, repito, con línea 8. Esta estación es mixta. También es elevada en su tramo de andén. Y solamente es subterránea en esta zona, que como puedes ver, es la entrada y torniquetes. Ahorita hay poquitos usuarios, todavía no empieza algo heavy. Aunque esta línea es variable, a veces se atasca, a veces no. Y en las noches sí hay gente. Ahí está. Eh, los torniquetiquis. Vamos a ver. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!